y hola amigos de youtube aquí merlo en un nuevo vídeo esta vez estamos con el juegazo del año si es un juego cuando te quedas sin internet puedes jugar un juego solo das a la flecha de arriba del teclado y comenzará el juego cuál es mi meta llegar a mil puntos gente yo sé que puedo yo sé que gracias a ustedes llegaré a mil puntos dejen en los comentarios cuánto hicieron y ya hay que llegar a mil puntos sólo debe saltar los cactus y esquivar unos pájaros si suena mal lo sé pero es así gente no es mi culpa y cada 100 puntos hace un ruidito exacto ese ruidito como gente y cada vez el dinosaurio va corriendo más rápido puedes saltar y agacharte saltar y agacharte eso es todo lo que es este dinosaurio concha bueno como les decía esto es todo lo que hace el dinosaurio correr saltar agacharse correr saltar agacharse correr saltar agacharse no tiene más este juego es para matar el aburrimiento por un tiempito porque después te termina aburriendo lo mismo y lo mismo y lo mismo pero bueno ya les dije quiero llegar a mil puntos creen que lo logre les propongo algo si llego a mil puntos regalenme un like y si no llego a mil puntos pues no me den likes así de fácil ya dije ya dije si llego a mil puntos me regalan un like no 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 si no llego a mil puntos no me den dislikes eso no me gusta wow ven aquí están los pájaros que les decía bueno ya concentración al máximo nivel parece fácil el juego pero no está tan fácil parece geometría se ve fácil pero no es casi fácil no es tan fácil o sea yo si te creo capaz que un cactus mate un dinosaurio pero un pájaro no 988 no puede ser 988 gente no puede ser bueno voy a cortar hasta que logre los mil puntos ahí nos vemos no lo hice gente lo hice 1252 puntos 1252 puntos bueno gente lo prometido es deuda me regalarán un like pero bueno ya saben déjenme en los comentarios cuántos puntos hicieron ustedes eso es todo ahí nos vemos